sangre en los labios, así se tradujo en España. En Latinoamérica se llama Amor, Mentiras y Sangre. Dura 104 minutos, alrededor de una hora y cuarenta, una hora y media por ahí, y está dirigida por Rose Glass, y además protagonizada por Kristen Stewart, Kathy O'Brien, y con participaciones especiales o pequeñas participaciones de Ed Harris, por ejemplo, que a mí me encanta Ed Harris, y el hermano de Jim Franco, Dave Franco. ¿De qué se trata esta película? Bueno, hay una joven que trabaja en un gimnasio, que es Kristen Stewart, solitaria, tímida, hace su trabajo como siempre, a veces atiende a las personas que van al gimnasio, a veces le toca limpiar baños, inodoros, es como que tiene una vida bastante tranquila, ¿no? Y de repente llega a su vida una chica que, su sueño es triunfar en el mundo del físico-culturismo. Entonces hace peso, obviamente, ¿no? Trabaja ahí su cuerpo, los músculos, tiene una dieta específica, y ella va a conocer al personaje de Kristen Stewart, Lu, se llama el personaje de Kristen Stewart, y van a comenzar ahí una especie de relación, relación barra amistad, y empiezan a interactuar cada vez más, ¿no? Jackie se llama la chica, la que quiere ser físico-culturista. Ella está yendo hacia Las Vegas, percibiendo su sueño. A mí me gustó esta película. No puedo ser objetivo con esta película porque me encantó. No solamente porque sale de Kristen Stewart, esta es una película sórdida, atrevida. En el buen sentido, ¿eh? Es muy oscura, tiene unos toques de drama muy intensos, pero dentro de esa intensidad también hay matices. Entonces, esta relación entre Lu y Jackie se va construyendo a lo largo de la película, incluso pasa por condimentos de realismo, de oscuridad y de tensión, y después va avanzando hacia un fantástico que para algunos puede ser ofensivo, pero tiene su porqué, tiene su intención. Entonces, para mí, y no solamente para mí, sino también para la crítica, tiene elementos punk en el sentido de lo atrevido. Se atreve a hacer cosas que otras películas tal vez ahora en la actualidad no se animan a hacer. Y eso es interesante. Una película que se arriesga, que se atreve a ir más allá. Lo que me llamó la atención fue el tratamiento de la corporalidad. Cómo los personajes exhiben un tipo de cuerpo que incomoda, que molesta. Y ahí tiene que ver un poco el papel de la directora y lo que busca hacer con esta historia. El tratamiento del cuerpo en esta película es muy grotesco. Pero grotesco en el buen sentido, porque Rose Glass, que es la directora de esta película, también hizo Saint Maud. Saint Maud toca el tema del cuerpo en el sentido religioso. ¿Por qué? Ahí conocemos a una chica llamada Maud, que tiene que cuidar a una persona mayor, que en su momento fue bailarina. Entonces, como que su cuerpo está bastante dejado, está bastante como maltrecho, como que extraña su vida pasada. Y Maud va construyendo su camino, su historia, como si fuese una especie de santa. Incluso tiene misiones, con cuestiones religiosas, con cuestiones ahí, símbolos, sueños, pesadillas, que se va orientando hacia un más allá, hacia una elevación casi espiritual. Entonces, la cuestión del cuerpo acá en Saint Maud es que el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo se corrompe, el cuerpo se rompe, y dentro de ese cascarón está el espíritu. O sea que, mientras más dolor te inflinjas a vos mismo, lo que dice Saint Maud, más gloria vas a alcanzar en el cielo. Más lejos vas a llegar, como que vas a alcanzar un grado de plenitud tal que vas a incluso estar en una especie de paraíso. Acá pasa lo mismo, pero no en el sentido religioso de la palabra. Si no es un poco más banal, es un poco más terrenal, pero tan terrenal que llega a ser sucio, llega a ser violento para el espectador. Porque la película no tiene miedo a mostrar, como la chica es físico-culturista, Jackie, se ven venas, las venas todas así explotadas, se ve todo sudado, la piel así, bien marcada. O sea que como que la película no tiene miedo a ir más allá, a incomodar. Incluso se ve en el gimnasio, ¿no? Los hombres también, esta idea de virilidad, de masculinidad, elevada al máximo. Como mientras más sufras vos, mientras más presión hagas al músculo, más éxito vas a lograr. Incluso están esos carteles, no sé si han visto en los gimnasios, los famosos pain no gain, sin castigo no hay premio, o sin sufrimiento no hay premio, si no duele, si no hay dolor no hay éxito. En la película hay una, que yo me lo anoté, los fracasados abandonan. Y esto de que el cuerpo también no es un objeto de deseo. Eso yo creo que mucha gente se enojó por eso. Ahí viene lo de la gente enojada. Yo creo que mucha gente se enojó con esta película porque los cuerpos de las dos chicas no son vistos como un objeto de deseo, como un objeto para satisfacer al hombre, o al espectador hombre. Sino como algo, como un vehículo de la trama, pero para incomodar, para asquear, para llevar la oscuridad que cada personaje tiene en su interior a un nivel más extremo. En ese sentido yo creo que la directora cumple muy bien su objetivo, que es no solamente plantear un tema, una temática, sino también crear personajes muy bien definidos. Van evolucionando a través de los minutos. Les decía que sale este actor que a mí me gusta mucho, Ed Harris. También sale en Sangre, Sudor y Lágrimas, que, o casualidad, también tiene que ver con este tema del físico-culturismo, del cuerpo, del sudor, de la criminalidad también. Que eso también no quería spoilearte, pero dentro de Sangre en los labios hay un toque de criminalidad, un toque de marginalidad, que lo hace interesante, lo hace muy interesante. Y bueno, también sale en la primera de Creepshow. Yo creo que esta es una película que tranquilamente puede ser vista por muchas personas. Hay que darse una oportunidad para disfrutarla, porque me parece que no salen muchas películas así hoy en día y siempre está bueno darle una oportunidad, una chance a películas que por ahí van en contra de lo establecido.